No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Me hizo su vida Y hoy soy cabeza y no mora Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero por lo que a mí me pertenece Y así está, me lo mejor no verás con fuerza Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios la dios en mente Hoy me apodero por lo que a mí me pertenece Y lo que había citado en otro mundo lo verás con fuerza Y Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios la dios en mente Él lo hizo como heredera juntamente con él Y me apagó el poder calar y desatar Y de tu alma para que también tu veneración Y hoy me apagó el poder calar y desatar Y hoy me apagó el poder calar y desatar Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios la que se mete. Yo te arrebato mi orgía, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los ojos de los cielos, que pertenecerán mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato los ojos de los cielos, arrebato, arrebato, lo que es mío. Yo te arrebato, lo que es mi Dios, hoy yo recuerdo de lo que en mí me pertenece. Lo que ha citado, pero del corazón me lo ha compreso. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios la que se mete. Hoy recuerdo de lo que en mí me pertenece. Lo que me has quitado, pero de todo me has confesado Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios, la que se me dejo Yo te alejo conmigo en mí Yo te alejo conmigo y salí por tú Yo te alejo conmigo en los besos de los cielos De frente de él serán mi casa Alemán, 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 alemán ¡Yay! Alemán, 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 alemán Lo que es mío, lo que es mío ¡Bien! ¡Bien!